Tratándose de la guerra en Ucrania, la misión africana encabezada por seis líderes africanos para debatir una solución al conflicto de Ucrania, visitará Rusia en junio o julio próximo, según declaró el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov. Las fechas se acordarán en función de la disponibilidad de todas las partes implicadas, dados los deseos del presidente Ramaphosa, estamos hablando de mediados o finales de junio o principios de julio.